Hola, soy Sofía García. Bajan cortina por entrega-recepción. Tres meses de que finalice el sexenio, se han cerrado todos los procesos de compra por parte de la Administración Estatal y apuntó que, si acaso, podría recurrirse a adquisiciones de última hora en caso de que lleguen más recursos de origen federal. Cita Fiscalía General de la República a declarar a Santiago Nieto. Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República que cite a declarar como testigo a Santiago Nieto. ¿Para qué aclare si señaló al estadounidense José Ramón Cabeza de Vaca Castillo como prestanombres de su primo? El actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Desabasto de agua en 18 municipios de Tamaulipas. Estos son Bustamante, Tula, Palmillas, Miquihuana, Jaumave, San Carlos, San Nicolás, Méndez, Burgos, Cruillas, Villa de Casas. Por mencionar son de los que están padeciendo de la falta del citado suministro dentro de este periodo de estiaje. 2022, situación que se agudiza más durante canícula que está por iniciar esta semana. Bloquea Federación Proyecto para Construir Cordón Litoral. El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado, Gilberto Estrella Hernández, indicó que se elaboraron los estudios y el proyecto para hacer el cordón litoral de protección a fin de proteger a el área de manglar, playas y demás como la flora y fauna marina cercana a la playa. Alertan por ola de calor extremo. Ante la ola de calor extremo que se registra en la zona centro del estado, cuya temperatura supera los 40 grados centígrados, la Jurisdicción Sanitaria 1 de Victoria extendió una serie de recomendaciones a la población en general sobre el cuidado de la salud.